Según el Registro Mundial de Trasplante de Órganos, en 2019 se realizaron 150 mil trasplantes. En tanto, en Colombia, en ese mismo periodo, la cifra fue de 600, tan solo 600. Ahora bien, si miramos eso con relación a los órganos trasplantados, encontramos que 100 mil corresponden a trasplante de riñón en pacientes con falla renal terminal y una tercera parte de ellos con diabetes, seguido por 38 mil de hígado y 7 mil de corazón, 4 mil de pulmón, 400 de páncreas, superado solo por el intestino delgado con 200. Paradójicamente, siendo la diabetes una enfermedad de tan alta prevalencia, es de las que menos trasplantes se hace. Veamos por qué y la importancia del informe de este avance científico que aquí les presentamos. No trasplantar el páncreas completo, sino unas estructuras dentro del páncreas que se llaman islotes pancreáticos, que son los responsables de producir la insulina, son los que se deben extraer del páncreas, separarlos, limpiarlos, para implantar en una persona. Separar los islotes del páncreas es algo que ya se venía haciendo mediante un proceso tan traumático que después de macerar 125 gramos del órgano, solo se obtenía una masita que no alcanzaba más que un centímetro cúbico, es decir, un gramo. Se necesitarían tres donantes para cada paciente diabético. Si no podemos utilizar tres personas, por lo menos mejoremos el método para que vaya de uno a uno. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 400 millones de personas que son víctimas de la diabetes. Y de esas, más o menos 1.5 millones de personas, se les atribuye la muerte a la diabetes. Entonces, todo lo que se pueda trabajar en diabetes es realmente importante, porque estamos hablando de vidas humanas. A medida que los países han tenido más desarrollo, a medida que van incrementando la ingesta, van disminuyendo la actividad física, la diabetes se presenta más. Y sí hay índices, digamos, lo que son los países del BRIC, que son Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica, que son países que han mejorado sus estados económicos, obviamente han incrementado también la diabetes. Y son países muy poblados. Pasamos de 50 a 430 millones de diabéticos en el mundo, el 90% de ellos con la diabetes tipo 2. Con el nuevo sistema patentado de la Universidad del Valle, se utiliza una tintura en la masa obtenida de la maceración del páncreas, que es absorbida solo por los islotes. Ya siendo visible la diferencia entre los islotes pancreáticos, porque los islotes serían rojos, mientras que los demás son transmucidos, se pueden separar. Y se construyó un equipo que hace pasar por microcanales las células y los islotes de esa sopa, y al pasar por allí, un detector óptico determina en el momento en que pasa un grupo de células que son rojas, que serían los islotes, y le da la señal más adelante para que cuando pase, se abra una compuerta o se empuje el islote hacia una cámara diferente. Veamos cómo se articula este avance científico con el que les presentamos hace cinco años, conocido como el quimerizador, que facilita la aceptación del material genético del donante, gracias a la reducción de la ingesta de medicamentos inmunosupresores. Una de las dificultades que hay con el trasplante de las células beta es el rechazo que existe por parte del organismo a que se le pone estas células beta, entonces, la serie de medicamentos que hay que utilizar para evitar ese rechazo. Entonces, al darse este tipo de trasplante por esta metodología, es muy probable que la utilización de medicamentos para evitar el rechazo va a ser muchísimo mejor. Es que hay que utilizar, digamos, corticoesteroides, que pueden también producir diabetes, y hay otros medicamentos que pueden con el tiempo también producir neoplasias, que también se sabe que... y son medicamentos complejos de usar, son muchos medicamentos para evitar el rechazo de las células beta del páncreas. Y eso es exactamente lo que hemos venido trabajando en los últimos años, que complementándose con otro aspecto que es el de la quimerización, nos permitiría otro avance. Una de las razones para que no se haya implementado el trasplante de islotes es que hay que dar droga inmunosupresora y la misma droga inmunosupresora podría ser diabetogénica. Así es que en las mejores condiciones, este trasplante de tres islotes se pierde bastante en los próximos 5 a 10 años. Antes de separar los islotes del páncreas, se pasa por el quimerizador para reducir el uso de medicamentos inmunosupresores. Con el tratamiento previo al páncreas para que adquiera la identidad genética del donante, cuando le coloquen, se le coloque los islotes, los reconozca como tal y no haga la respuesta inmune. Esto tiene otra ventaja, pero ya muy al futuro, pero que ya se está haciendo en el presente. La posibilidad de usar islotes de cerdo. Los islotes de cerdo tienen varias características. Uno, son muy parecidos al humano. Y dos, la insulina que producen es casi idéntica a la humana, excepto por un aminoácido, el penúltimo de una de las dos cadenas, que difiere entre los cerdos y los humanos. Si eso lo logramos, ya ni siquiera tendríamos que preocuparnos por tener donantes humanos. En la diabetes tipo 1 hay una ausencia total de producción de insulina por un daño en los islotes beta. Restaurar la función de los islotes es la cura definitiva para la diabetes, una enfermedad que en Colombia afecta a 1.700.000 personas. Nosotros calculamos que así como hipertensos son el 13% de la población, diabéticos debería estar cerca del 8%. Muy probablemente no se han diagnosticado todos los diabéticos que debían estar. El 60% de las personas diagnosticadas son mujeres y el 40% hombres. La gran mayoría de nuestros diagnósticos, el 77% de los diabéticos, están diagnosticados en áreas urbanas. Y están relacionados con la obesidad y la mayoría son mujeres. En el área rural el número es menor. Hay dos posibilidades. Una, que la vida más sana haya protegido a las personas de las zonas rurales. Otra, que no descartamos, es que el diagnóstico sea tardío o no haya diagnóstico. La diabetes es una enfermedad que causa daño en los vasos sanguíneos, medianos y pequeños, afectando diferentes órganos del cuerpo humano. El 5% de los pacientes diabéticos termina con amputación en alguno de sus miembros. Tenía un morado en el dedito. No me dolía ni nada de eso, sino que fue progresando el trauma que recibí en ese y botaba sangre. Y todo eso se me fue complicando. Una caída hace más de dos años atrás terminó en la amputación de su pierna. Luis Alberto es un paciente diabético diagnosticado 35 años atrás. Hace dos, perdió parte de su extremidad inferior. El 5% de los diabéticos acaban con amputación de miembros inferiores. El 6% de ellos, mujeres, el 60% de ellos, perdón, hombres y el 40% mujeres. La amputación es más común en los hombres. No, yo no me cuidaba y yo iba a pocos controles médicos porque yo, gracias a Dios, había llevado una vida sana. Recomiendo a la gente que se cuide porque esto es traumático para la movilidad de uno. En situación de vulnerabilidad no cuidaba su dieta y no asistía a los controles médicos. En la diabetes 1 no hay producción de insulina. En la 2 los niveles de glicemia en sangre son muy altos. La atención a los pacientes diabéticos está generando elevadísimos costos a los sistemas de salud. El 10% de los vallecaucanos son diabéticos. El 40% de ellos son insulino dependientes y el 20% de ellos ya tienen daño renal. Una persona con daño renal tiene que hacerse 3 diálisis a la semana y el promedio del valor de la diálisis es de millón y medio. Y son 3 a la semana, son 12 al mes. Entonces, multiplique eso por el año, eso nos vale alrededor de 1.300 millones de pesos. Una paciente diabético insulino dependiente que debe aplicarse insulina 3 veces al día, nos cuesta al mes alrededor de 500 mil pesos. Y nosotros tenemos 270 mil personas insulino dependientes. Tenemos 700 personas con falla renal y diálisis. Medicamentos que no curan, solo controlan y los pacientes quedan dependiendo de su consumo durante el resto de su existencia. Esto sin mencionar la gran cantidad de complicaciones asociadas al consumo de los medicamentos y la progresividad misma de la enfermedad. La diabetes es una patología vascular, o sea, el daño es principalmente en los vasos sanguíneos medianos y pequeños y es lo que hace que se tengan complicaciones como retinopatía, nefropatías. Y las amputaciones pertenecen al grupo de complicaciones por una combinación vascular y una neuropatía que se presenta en estos pacientes. El diagnóstico de la diabetes 2, la más frecuente en el mundo, depende de una cifra. Si el nivel de azúcar en sangre en ayunas es de 99 miligramos por decilitro o menos, es normal. De 100 a 125 miligramos por decilitro es indicador de una prediabetes y 126 o más se confirma una diabetes. El diagnóstico no es tanto el problema, el problema es lo que sigue después del diagnóstico. ¿Qué hago con ese diagnóstico? ¿Cuántas personas van a cambiar sus hábitos? ¿Cuántas personas se van a someter a un programa educativo? En China, hace 30 años no se conocía la diabetes, hoy uno de cada 10 adultos la padece. Aunque estudios científicos demuestran que la dieta y los hábitos correctos pueden causar la recesión de la enfermedad, lo cierto es que la mayoría de las personas difícilmente tiene la disciplina necesaria para hacerlo. Las amputaciones son corrientes porque es el 5% de los diabéticos diagnosticados. Alrededor de 89 mil, de 90 mil personas deben estar amputadas en sus miembros inferiores. Tiene que ver con una diabetes mal controlada y tiene que ver con que no se le hace el cuidado al pie diabético específicamente. Hay que estar las personas diabéticas pendientes de sus pies, de no permitir que haya lesiones, infecciones, porque de ahí saldría el problema vascular, la necrosis y la pérdida del miembro inferior. La Universidad del Valle, especialmente su área de medicina regenerativa, adscrita a la Facultad de Salud, requiere los recursos necesarios para continuar avanzando en su proceso de investigación y llegar así al día en que finalmente los pacientes de enfermedades degenerativas se puedan beneficiar de estos avances científicos, mejorando no solo su calidad de vida, sino evitando también al sistema de salud multimillonarios costos. Este fue un informe para Telepacífico Noticias con Carmen Alicia Sarmiento Mora.